Bueno, hubo una protesta en Tel Aviv. En el medio del caos que se vive, la protesta política, la protesta de la gente, mirá. Son cientos de israelíes que salieron a la calle de Tel Aviv este lunes a la tarde, uniéndose a las familias de rehenes retenidos por Hamas, en un llamado para que el gobierno acepte un acuerdo con el grupo islámico para lograr su liberación. Y los manifestantes bloquearon las calles principales de Tel Aviv, se enfrentaron a la policía montada que intentó impedirles avanzar hacia la ruta. Más temprano, este mismo lunes, el grupo militante palestino Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego en Gaza de los mediadores, pero Israel dijo que los términos no cumplían con su demanda y siguió adelante en Rafah mientras planea continuar las negociaciones. Los acontecimientos en la guerra de siete meses se produjeron cuando las fuerzas israelíes atacaron Rafah en el extremo sur de Gaza. Más de 34.600 palestinos murieron en este conflicto. Según los funcionarios de salud de Gaza, la ONU dijo que la hambruna es inminente en todo el enclave.